¿Qué tal esa banda? Bueno, me presento, soy Teguar, del estado de México, de Tultitlán Y bueno, no tiene mucho que llevo pintando, tiene como 10 años que empecé en esta trayectoria del graffiti Y desde que tenía unos 14 años comencé en esto La verdad ha sido algo muy interesante porque pues he conocido mucha banda y me la he pasado chido Mucha banda de ahí, saludos a todo el estado, a toda la banda de Tultitlán Atizapó, dos tres bandas de ahí de la Ciudad de México Y ahorita la banda de Guanato nos está recibiendo con manco Pues bueno, ahí en mi barrio, carnal, ahí en Tultitlán En ese humilde rancho, en ese humilde cerrito Había mucha banda que le pintaba muy recio Y mi inspiración así en el graffiti fue el Ico X-Mans Y Tower de RK, en paz descansen aquellos padrinos En esos tiempos tenían el graffiti hecho un caos, ¿no? He hecho una escena muy chida ahí en el barrio de Tultitlán Y esos mis inicios y yo en la secundaria me motivó mucho Y ya yo siento que no por esa banda como que me inspiró mucho en mi musical graffiti Tuve el gusto de conocerlos y convivir mucho con esa bandilla Y más adelante pues también conocí mucha banda Banda que le latía mucho pintar la calle Otros locos que le latían los despotas así Fuera de lo común Y también banda que le gusta superarse, ¿no? Buscar un reto en la barda Buscar, superar sus expectativas, ¿no? Y compartir también mensajes Eso también está muy chido Yo me considero que pues le trato de variar un poco Hacer pues varias cosas, ¿no? No estancarme siempre en lo mismo Como se puede pintar en la calle Como se puede pintar en cualquier lado que te guste De la forma también que tú quieras hacerlo, ¿no? Yo siento que manejo pues creo que todos los estilos de graffiti Me late hacerlo Me late pintar la calle Como también darme un tren Y tomarme mi tiempo Intentar hacer cosas Pues que se vean un poco distintas a lo último que hice Me late variarle y hacer diferentes cosas Aunque yo a veces no lo vea Pero yo siento que sí le mezclé un poquito Y ya con tiempo pues ya tú mismo vas viendo tu mejoría Y eso no se trata de una competición Sino que te la pases muy bien, ¿no? Que disfrutes los momentos con la banda Y pues también no se trata de elevarnos el ego, ¿no? Ni subirnos el colesterol No, pues he tenido varias experiencias Como buenas y como malas Muy enriquecedoras Y a veces muy catastróficas, ¿no? De plano ya que a veces se salen las lágrimas, ¿no? Lo bueno que nunca me han pegado Así que me hayan agandallado Nunca ninguna banda me ha agandallado Nada más unos vatos de ahí de las vías del barrio De ahí de Lechería Pues ahí sí nos salieron con unos machetes Y con unos tubos Porque estábamos pintando ahí cerca de las vías Y pues ahí luego roban a la banda hondureña Y pues sí nos vieron muy tiernos Y nosotros éramos tres Y aquella banda sí eran como unos siete, ocho vatos Y luego más los machetes y los palos Pues sí nos tocaron que nos dieran unos vergasos Y nada más he sido el único Pero de ahí en fuera, pues no Siento que me he cuidado en los cerros que he pintado Nunca si nos ha tocado torso Pues con la tira Pues unas veces galeras Unas veces que te roben tus cosas, ¿no? Como en todo, siempre En cualquier hora que me he dado cuenta En cualquier barrio que vayas En cualquier estado de la república Siempre va a ser lo mismo La delincuencia con la tira También siempre va a estar presente O te roban tus cosas O se las das amablemente Y así no, pues galeras Pero de ahí en fuera Me alegra que pueda coronar los spots que quiera Y conocer a mucha banda Que la neta está muy chido Convivir y pasarla bien armoniosamente En todos lados, ¿sí o no? Allá la escena del barrio está muy loca Pero hace cuenta que conforma dos partes Lo que es la Ciudad de México Y lo que es el Estado de México La verdad en la Ciudad de México me agrada Casi no he pintado mucho Pero me agrada estar ahí acotorreando Darme una chela Ir a pintar, ¿no? Pero yo siento que ya la escena es más bomber, ¿no? Ya se volvió más bomber Puro bomber, ¿no? Puros tropos Ensucian la ciudad Y pues está chido, ¿no? También me late hacerlo Pero yo siento que no hay mucha variedad En el Estado bufa más La enta Estado bufa Y en varias cosas Porque los del Estado Toda la banda del Estado Ya sea Atizapán El Tulti Cuacalco Ecatepec Mechoro Campos Zumpango Huetoca Y muchos barrios Pues todos le tenemos que salir al toro Y tenernos que ir a la ciudad También para darnos a conocer allá Porque mucha banda de la Ciudad de México No viene al Estado Y eso es algo que se ve Y muchos van a tirar controversia, ¿no? De que De que pues eso, ¿qué? ¿No? Pero pues es la verdad, ¿no? Uno como banda aquí del Estado de México Pues le sale a perrear Tanto a la Ciudad de México Como a donde se pueda Y la escena está muy chida La enta Que disfruten Pintar con toda la banda Cotorrear Pasarla chido Y no anden encimando a la banda No anden volando Sin andar faltoceando Busquen sus spots Porque eso vale más, ¿no? Buscarse coronar tu propio spot Que a que llegue cualquier don envidioso Y que te quiera volar, ¿no? Eso Eso no va Y hay mucha banda Está chido la enta Hay mucha banda que representa chido El Estado de México Y también la Ciudad También la Ciudad de México Trae buen graffiti Y todo trae buen graffiti Nada más es cuestión de que Sigamos contra lo mismo, ¿no? Plasmando la idea del De propagar más graffiti Sin volarnos nosotros, ¿no? Porque luego esas mamadas De que vuelen los murales O que O que Unas tajas bien chidas Aquí les llaman ganchos Llegan con unas pinches bombas bien feas Y te las huele No, eso también no Eso también no va Aquí en Guanatos Hay buenas niñas para todo Tanto las tajas Como una que está allá Esa banda La neta la bufa Bien recio Pinches ganchos Les dicen Bien firmes, ¿no? Y es algo que hay que respetar Porque pues obviamente Lo llegaron a hacer Primero que nosotros, ¿no? Siempre busquen sus spots Es lo que yo les puedo decir, ¿no?